Ahora vamos a proceder a la entrega de estos premios Aclevín, unos premios que lo que hacen es reconocer este gran trabajo que se hace desde las bibliotecas móviles y bien, será Roberto Soto, evidentemente, como presidente de Aclevín, quien hará entrega de estos premios tan y tan merecidos. Aclevín Buenas tardes de nuevo. Estamos en una nueva edición de los premios Aclevín, que, como siempre, si la llegada del Bibliobus es una fiesta, como bien sabemos, pues la llegada de los premios Aclevín es la fiesta que nos hacemos nosotros mismos. Cada año utilizamos un criterio diferente para premiar, porque ni queremos repetirnos y sabemos que hay muchos criterios por los que nuestros compañeros son merecedores de estos y de otros premios. Yo quería hacerles una reflexión. Cuando ustedes llegan a trabajar algún sitio y ven una cosa que está mal hecha, lo primero que preguntan es, ¿y esto quién lo ha hecho? ¿Quién ha pensado en esto? Pero cuando está bien hecha, nadie se acuerda de quién ha hecho eso, porque entendemos que es tan natural que esté tan bien hecho que ahí queda. Bien, pues esta reflexión viene a cuento porque lo que vamos a premiar hoy es ese trabajo que se hizo en tiempo, en mucho tiempo o hace mucho tiempo y durante mucho tiempo, a veces no tanto, y que ha posibilitado que nosotros, como bibliotecarios de bibliotecas móviles de ahora, del día de hoy, podamos trabajar como lo estamos haciendo. Es decir, si compañeros que nos precedieron en su labor no hubieran trabajado con ese ahínco, con esa motivación y, hay que decirlo también, con esos resultados, nuestro trabajo ahora mismo sería el que ellos dejaron hecho. Y, por lo tanto, no estaríamos en los niveles de servicio, que son mejorables, por supuesto, pero nos tocaría a nosotros hacer eso. La cosa no habría ido tan bien. Y es justo reconocerlo, ya que los bibliotecarios somos tan parcos a la hora de reconocernos a nosotros mismos, pues también hay que reconocer a aquellos que han trabajado, como muchos otros, casi todos nosotros, en silencio, pero con muchas dificultades, todos más o menos las conocemos, y ellos seguramente les pongan a esas dificultades nombres y apellidos. Pero no nos vamos a acordar de esos obstáculos o de esas dificultades que hacen que nos crezcamos y seamos más grandes, sino vamos a acordarnos de aquellos que las tuvieron y las vencieron. Y ese es el caso de Julia Méndez Aparicio, que les voy a explicar por qué consideramos que merecía este premio. Julia Méndez Aparicio fue la directora del Centro Coordinador de Bibliotecas de la provincia de Toledo. También fue la directora de la Biblioteca Pública de Toledo. Pero como directora del Centro Provincial Coordinador le tocó la gestión de los bibliobuses. Ella creó los bibliobuses de Toledo en 1973 y de su gestión entre 1973 y 1982 se desprende que consiguió una flota de siete vehículos. Fíjense qué fechas y fíjense qué flota. Y además, tener bibliobuses por tener bibliobuses, ya lo hemos dicho en el Congreso, no tiene ningún sentido. El sentido es la universalización del derecho a la lectura y a la cultura. Pues bien, con ella, el 100% de los ciudadanos de la provincia de Toledo quedó cubierto por los servicios públicos de lectura. Estamos hablando de una época, esta es difícil, todas nuestras épocas son difíciles, pero estamos hablando de una época más difícil porque los principios universales que nuestros sistemas democráticos nos apoyan, aunque no se cumplan, ella no los tenía. Ella no los tenía en su sistema político. Y además, su sistema social era un sistema de hombres y ella es una mujer, una mujer de armas tomar. Y por lo tanto, Julia, por favor, sube cuando quieras y recoges tu premio tan merecido. En primer lugar, quiero agradecer de todo corazón el interés, las gestiones y el trabajo que se ha tomado Roberto Soto, presidente de esta Asociación Nacional de Bibliobuses, para lograr para mí esta distinción que tiene que ver con mi constante preocupación por atender a los numerosos municipios que por su escasa población no podían solicitar la creación de una biblioteca pública fija que comenzó a verse aligerada con fecha del 9 de julio de 72, en que empezaron a prestar servicio en la provincia de Toledo dos bibliobuses en sustitución de las maletas viajeras que, utilizadas en tiempo de la Segunda República, albergaban unos 80 libros de diferentes materias sin olvidar el sector infantil y juvenil. Estas maletas tenían dos graves inconvenientes, el escaso número de volúmenes que transportaban y el hecho de que funcionaban a base de la buena voluntad de la persona encargada de controlar el préstamo de libros. Al no estar remunerada, no se sentía con la obligación de cumplir un horario y prestaba los libros a horas que variaban según las ocupaciones que tuviera que desempeñar. En ocasiones, las molestias o las exigencias de los usuarios tenían una gran parte en su renuncia. Otras veces, era un nuevo trabajo el que la apartaba del servicio. Por ello, al enterarme de que la extinguida Dirección General de Archivos y Bibliotecas, que entonces se bifurcó y hubo ya una Dirección General de Archivos y otra de Bibliotecas, iba a repartir una partida de bibliobuses entre aquellas provincias que lo solicitasen, vi el cielo abierto y conseguí, ayudado por las gestiones del entonces gobernador civil de Toledo, don Jaime de Foxá, que durante su mandato, junto con el presidente de la Diputación Provincial, ejerció la presidencia del patronato del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Toledo, conseguí dos bibliobuses atendiendo a la extensión de la provincia, es una provincia muy extensa, que se convirtieran en cuatro al año siguiente, en el que realizaron una visita quincenal a los municipios, que en el año anterior era mensual, hecho que supuso un significativo aumento de lectores y lecturas. Esta Asociación Nacional de Bibliobuses tiene ante sí una larga serie de retos. Uno de los más apremiantes es el de conseguir que se vuelva a restablecer el servicio de bibliobuses en Galicia, autonomía a la que me siento especialmente ligada por haber residido en Orense con mi familia, mientras mi padre trabajaba en las obras del ferrocarril Orense-Zamora-Coruña, que se realizaban en esa provincia. En el Instituto de Orense concursé mi bachillerato de siete años, antes de trasladarme a Madrid para estudiar la licenciatura de Filología Románica. Aunque yo nací en la provincia de León, y además por mis padres tengo una larga ascendencia leonesa, el hecho de haber vivido en Galicia etapas tan decisivas de mi vida, infancia y juventud, me duele profundamente la situación de abandono de sus habitantes, en cuanto al servicio de bibliobuses, más teniendo en cuenta que esta autonomía española es la que más necesita estas bibliotecas móviles a causa de la dispersión de sus asentamientos de población, compuestos por un reducido número de vecinos. Esta situación totalmente anómala es posible por la inexistencia de una adecuada ley nacional de bibliotecas que poseen desde el siglo XIX los países más adelantados en este tema y que hace que el libro titulado La Biblioteca Pública, Índice del Subdesarrollo Español, escrita por mí en colaboración con mi difunto hermano, Juan Antonio, también bibliotecario, impresa a mi costa en el año 1984, a causa de que las editoriales querían que dulcificase algunas afirmaciones, siga figurando en la bibliografía básica sobre este tema. Bueno, hasta ahora han sido las voces de los bibliotecarios las que han proclamado las excelencias de las bibliotecas móviles y la necesidad de la lectura. Yo voy a aglosar una composición en verso que aparece impresa en la memoria de la Biblioteca Pública y del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Toledo del año 1975, transcurridos dos años de la implantación del servicio en la provincia. En ella un usuario del Bibliobús reflexiona, según sus palabras, sobre la utilidad de los libros. El autor es Martín Sánchez, un adulto de 72 años que espera con impaciencia y alegría la llegada del Bibliobús. Dice, esperando estoy el día en que venga el Bibliobús. Comienza con una frase lapidaria, porque esto, el libro, es necesario a todos los españoles, sean ricos o modestos, o jóvenes o mayores. Que claramente está dicho. No es el bibliotecario el que realiza esta afirmación, es el pueblo llano, que en Román Paladino, en el cual suele el pueblo fablar a su vecino, según expresión de un autor del Mester de Juglaría, se pone a filosofar y a leer y acierta de lleno en materias que encumbrados políticos consideran de poca importancia. Más doloroso sería pensar que esta forma de actuar estuviera basada en una actitud premeditada que hiciera buena la afirmación de una obra Libros para aquel saber. Bástale un cerebro oscuro a quien ha de obedecer. En las siguientes estrofas se refiere a las funciones del libro y afirma nos sirve de distracción, función recreativa, que algunos consideran subsidiaria, pero que tiene una gran importancia para hacer que el lector permanezca en su afición lectora y vaya mejorando sus gustos lectores a medida que aumenta su vocabulario. La función informativa está presente en la frase «Son libros escogidos para todo en general», dice de los que llevan los bibliobuses. Es decir, pueden suministrar datos y aclarar dudas sobre la totalidad de las materias. Continúa. La función educativa está recogida en varias estrofas. Sirven, dice los libros, para dar educación a todos los nacionales y más adelante. Con los libros salen sabios, médicos y farmacéuticos, abogados y notarios, secretarios y maestros. Del aspecto cultural, afirma con frase digna de ser grabada en mármol, «La cultura es necesaria para poder convivir». ¡Qué anticipada reflexión si se conecta con los acontecimientos actuales! Una vez analizadas las funciones del libro, se ocupa de las cualidades que debe poseer un buen bibliotecario. La primera, una formación adecuada. Son personas competentes, dice, de los que llevan el bibliobús. Fijaos, si era todo un filósofo, dice, te explican el contenido del libro que necesitas. Como ya se ha dicho, el autor de esta composición es un adulto de 72 años que al final del escrito apostilla. Discúlpenme, yo nada sé, nada he estudiado, he leído un poco, he sentido bastante y he pensado mucho, aunque no acertaré si bien o mal. ¿Ustedes qué piensan? Al escuchar esta breve semblanza de Martín Sánchez a través de su actitud ante el libro, estoy segura de que en otras demarcaciones de las distintas provincias servidas por bibliobuses, los encargados de estas bibliotecas móviles habrán encontrado personas del mismo talante y la misma clarividencia. Esto sucede porque el autor de este escrito puede considerarse el prototipo de ese pueblo llano español tan desatendido que no se queja de su anterior indigencia en cuanto a medios escritos y espera con impaciencia y alegría la llegada del bibliobús. Su natural inteligencia, provilvial en nuestro pueblo, basta considerar la figura de Sancho en el Quijote, le lleva a filosofar sobre el libro y la lectura y su sabiduría de cantación, de pasadas y reiteradas experiencias a recomendar a los niños que aprovechen las oportunidades que él no tuvo a su debido tiempo. Niños, estudiad los libros con ahuinco y con presteza que cuando seáis mayores obtendréis la recompensa. Recordando el placer que le proporcionan la lectura afirma que cada libro tiene un gusto, lo mismo que las especias. Los usuarios de las bibliotecas móviles entre los cuales abundan las personas de esta valía intelectual y humana atestiguan que la labor que esta Asociación Nacional de Bibliobuses está llevando a cabo es imprescindible, que nuestras gentes son la mayor fuente de riqueza que posee España y que de su formación y por funcionamiento a través de la lectura va a depender el desarrollo de una sociedad española más justa y armoniosa en la que todas las culturas peninsulares convivan en una colaboración fecunda y sin desgarros, completándose y enriqueciéndose mutuamente. aplausos 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 aplausos